Buen día, gente. Esta familia así enferma. Tiziano, ¿saluda? Hacía así. Tiziano tiene muchos mocos, mucha tos. Yo tengo mucha tos. No sé, el clima quizá. No sé, el polen, no sabemos. Tiziano está jugando a que está en el kinder. Ahora que está de vacaciones y no tiene que ir al kinder, está jugando a que está en el kinder. Hermoso, mi amor. Yo voy a aprovechar que gracias a Dios hemos vendido casi todo lo de Happy y que la gente ya se fue a la playa o se está pedido a la playa, entonces ya estamos más tranquilos. Voy a tomarme esta semana de vacaciones de Happy. Me refiero a tomarme vacaciones de producción. La venta sigue estando, pero de producción. Esta semana me la tomo. Y voy a aprovechar a empezar con esto. Me lo compré hace un tiempo y nunca lo empecé a usar. Es un rompecabezas. Pero es un rompecabezas para gente grande, pa. Yo ahora te voy a mostrar y vas a ver. Si logro terminarlo hoy, les muestro, pero no creo. También me tengo que fijar con qué lo voy a pegar al cartón. Que está con silicón. Bueno, así empieza la semana de vacaciones. Tiziano está muy intenso. Ya estuvo intenso sábado y domingo. Y viernes, que tampoco tuvo clases. Pero bueno, lo tuvimos ahí llevándolo a la cancha, a la piscina. Pero ahora sí, está heavy, heavy intenso. Ay, me duele el culo, mamá. Estoy de eso. ¿Y por qué te duele? ¿Por qué? ¿Quieres ir al baño? No, porque partí mucho. ¿Y que partíste mucho y te duele eso? ¿Partíste mucho con la pelota? Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos para que te deje de doblar. Decile, saludos, gente. Salud, ¿qué es la cutie? No, saludos, gente. ¡No! No hagas esas cosas, Tiziano. Me estoy mirando un globo. Un globo. Sí, saludos, gente. Saludos, gente. No te puedo hablar porque estás manejando. No, por eso habla vos. No estás muy concentrada. Yo estoy yendo a buscar a la mamá de mi hijo adoptivo que me lo viene a sacar. ¿Y quién? ¿Y a ver? ¿De quién te sabrá quién es el hijo adoptivo? Se quedó dormido el Tiziano. ¿Está dormido, Tiziano? Sí, está dormido. Yo creo que si vio nuestro video debería de saberlo. ¿Y dónde está yendo a buscarla? ¿Y al aeropuerto? ¿El que está dormido sos vos también? Sí, la verdad que si me he levantado hoy muy temprano, estoy dolorido, tengo un golpe, me duele mucho. Entonces estoy medio dormido. Me di un medicamento que se ve que da sueño y estoy medio como brogui. Pero bueno, no importa. Te vine a acompañar. ¿Y vos qué pensás de esta mujer que nos viene a arrebatar a la criatura? No sé, no la conozco. Ahora la voy a conocer. No, pero que nos viene a arrebatar a la criatura. La verdad que no creo que lo arrebate. Yo creo que lo voy a dejar cuando lo vea. Lo va a decir. A lo mejor te enfoca con ella. Quédenselo a ustedes, va a decir. Y nosotros se lo entregamos con moño y tarjeta. Pero, no sé, pedemos que la dejen pasar en migraciones. Que la dejen entrar todas las cosas que tienen. Sí, yo no creo que con eso tenga problemas. Pero bueno, depende también del que le toque ahí que le revise las cosas. Y ahora no tiene nada más. No tiene chocolate, caramelos, hierbas, palmates. No, no tiene cosas raras. Pero bueno, como capaz que no conocen, se puede llegar a no asustar. Como se dice, a sorprender. Guau, ¿cuánto que trae? Y sí, es una banda que nosotros no... No comemos esos chocolates. Que esos chupetines. Y te digo cuando lo veas Cositos. Lo que pasa es que Cositos está durmiendo. Y no sé de qué estará cansado, Cositos. Se levantó como a las 11 de la mañana. Pero él también le di medicina. Ah, por eso. Porque está con tos también. Entonces tomó el jarabe. Y cayó el campeón. Pero bueno, acá vamos. Tratando de evitar el tráfico de Simana Santa. Y tratando de llegar con bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que estás? No sé si nos va a decir el señor. ¿Algo nos va a decir? ¿Qué? No nos va a decir nada el señor. Estamos en el paráquete. Ah, sí. Si te está diciendo que dobles a la izquierda. A ver, espera, espera, espera. Bueno. Nos mandó al parqueo casi, casi, casi. Que lo dejamos en el Cuscatlán. Casi, casi. O sea, creo que tenemos que tomar una. Ahí, casi salgo yo. Creo que tenemos que tomar un avión para llegar hasta el parqueo. La verdad que es lejos. Esto es porque está lleno el aeropuerto, ¿no? El parqueo del aeropuerto. Pero bueno, ya llegamos. Y ahora veremos. Vamos a conocer personalmente a la madre de nuestro hijo adoptivo. ¿Qué si sigue durmiendo todo esto? No sé si ahí lo ven atrás mío. Está desmayado. ¿Dónde estamos? En el aeropuerto. ¿Y a quién vinimos a buscar? No sé. ¿A la mamá de quién? No sé. ¿A la mamá de quién? ¿Cómo que no sabes? No sé. No sé si es el que no sabe. Porque está recién despierto. ¿Sabés cómo se llama la mamá de Lucas? No. Fernanda. Uy, escuché al avión. Yo creo que en ese avión llegó la mamá de Lucas. ¿Qué decís vos? Sí, yo también estaba mirando a veces. Pero no se ve, pa. Ya está parqueando. En el parqueo de aviones, hijo. En el parqueo de los aviones. Este es el parqueo de los autos, pa. El parqueo de aviones. Allá atrás. ¿Te acuerdas que lo traes lo que vinimos a ver? Nunca había visto tantos autos en el aeropuerto. ¿Pero será que la gente deja los autos acá y se va? Sí, nunca vinimos. Tampoco en Semana Santa. Sí. Habrán dejado los autos acá. Sí, se van por el fin de semana después. Porque está atentado de gente. Cuidado, pa. Hay varios que los tienen tapados como con tela. Sí, lo van a dejar toda la semana acá. Tiene calor en la siguiente zona del país. Cositos está pesado. Sí. Bueno, sí. Sí. No hay un salón. Ahora vamos a irme ver algunos que entro que salga. Papi. ¿Será que estamos prendiendo la mano? Mamá y no. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias ¿Qué es tu vida? ¿Tú te voy al jardín o no? Te hiciste la rata otra vez Buen gusto Miren, hoy me puse vestido No sé cuántos meses hace que no uso vestido ¿Y vos qué te pusiste? Baby Shark Baby Shark Nos vamos a ir a pasear con Tissi porque Matías tiene partido en Tigo Se está pasando un partido en la tele Así que nosotros nos vamos al shopping hace tiempo para después irlo a buscar a él Ya estuvimos paseando con Marni que lo llevamos a la veterinaria a poner sus vacunas Así que ahora nos vamos de salida Madre hijo Mientras que se calienta el carro el auto Ayer no les pudimos grabar más nada sobre la llegada de la mamá de Lucas porque yo me quedé sin batería Matías se fue con nuestro auto y yo me volví en el auto de la mamá de Lucas que rentó ahí cerca del aeropuerto entonces no tenía el teléfono de Matías para grabar la mamá de Lucas también sabe que es en batería así que nada cenamos todos juntos en casa y ellos se fueron para a popa hoy no nos vamos a ver pero estamos planeando mañana ir a la playa así que seguramente haya pronto video de todo eso y de las otras cosas que tenemos planeadas hacer la próxima semana el calor que está haciendo en El Salvador es hermoso 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 eso sí no hay maquillaje que aguante así que yo estoy a cara lavada nada maquillaje ni en las cejas porque ya me pasó que me he puesto en las cejas y después queda todo un así negro pero mamá está linda así no? no no estoy linda? no un poquito ah un poquito linda y el vestido te gusta que me puse? sí con el vestido sí estoy linda qué estás comiendo? mostrá mmm y bueno así que nos vamos al multi a ver si están los jueguitos de Easters bueno bueno es que en el shopping aire acondicionado así que allá vamos dinosaurio es un dinosaurio eso? si mirá te lo vas a comer? mhm 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Una sorpresita Pero la sorpresita no es para ahora La sorpresita es para después de comer todo Vamos a ver acá ¡Gracias! ¡Gracias!